... Luis Amirice de la Dirección de Transporte, ¿una oficina sigue atendiendo acá al público? Sí, estamos en el Centro de Misión de Licencias Nacionales de Conducir, filial Palpalá, que depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y por supuesto está inserta dentro del municipio, en el que contamos con la colaboración de personal de la Dirección de Rentas. Como podrán ver, digamos, hemos renovado un poco el espacio, agradecemos a la Secretaría de Obras, digamos, que ha puesto su esfuerzo para hacer pintura, para hacer mantenimiento del techo y mejorar, digamos, la calidad de atención a nuestros ciudadanos. ¿Y desde acá qué hacemos? Bueno, desde acá se emite, digamos, es el comienzo de la etapa para realizar la tramitación de la licencia nacional de conducir. Hemos tenido mucha demanda durante el mes de enero y en el mes de febrero también, digamos, estamos teniendo demanda, no tanta como enero, pero sí, hemos reforzado algunos horarios en los días lunes, miércoles y viernes por la tarde para dar respuesta a los ciudadanos que requerían de pronto actualizar su licencia de conducir. Próximo a salir de vacaciones nos damos con la sorpresa de que la licencia está vencida. Entonces hemos reforzado y hemos atendido, yo creo que satisfactoriamente, gracias al esfuerzo de la gente, del personal y gracias a la gestión del doctor Pablo Palomares, que me bajó instrucciones para decir, esto tiene que caminar, tenemos que salir adelante. Estas oficinas hoy las vemos acondicionadas, con una nueva fachada, dado que hay mucha gente que viene a realizar estos tipos de trámites. Sí, todo ciudadano con radicación en el municipio de Palpalá tiene que tramitar su licencia nacional de conducir acá en este lugar. Acá es donde comienza y acá es el puntapié inicial. Viene, digamos, se presenta con su documento, le otorgamos una constancia para que abone 125 pesos de CETRAT y luego que regresa de haber abonado eso, va al juzgado de falta, no viene el juzgado de falta, saca el libre de infracciones. Después coordinamos con el Departamento de Transporte y Seguridad Vial para que haga el curso teórico y práctico y también, bueno, se completa lógicamente con el examen psicofísico que lo hace en Barrio Alto Palpalá, en la sala de primeros auxilios, donde la doctora Daniela Bellis está atendiendo, digamos, y bueno, se le hacen los estudios correspondientes y una vez completado, todo en orden, ya se hace la habilitación. Y acá al día siguiente se está entregando, digamos, la licencia de conducir si está todo bien.